¡Pero también gastáis calzoncillos las mujeres! ¿Ahora te enteras? Bueno, es que como nunca me he casado... Oye, qué guapos son, ¿eh? Y bueno, no los mires tanto, que me pongo encarnada. ¡Qué mujer más maja voy a tener! Sí, Damián. Si es que me parece mentira. Hoy la tercera molestación y pasado mañana la boda. Y esta tarde fiesta. Que vendrán a pedirnos el honor del pan y el vino. Ya puedes estar contenta, ¿eh? Que te llevas un marido que vale un imperio. Bueno... Pues anda que tú vas bien despachado. Porque yo no seré bonita, ni muy hacendosa, ni tendré dinero. Pero en lo demás... Bueno, en lo demás no hay quien te iguale. ¿Qué será lo demás? Te participo que si no te curas de lo del sueño, lo que es esta no empareja contigo. Como te dormías, Ana, estabas muy poco cariñoso conmigo. Y ahora que me acuerdo, ¿te comiste la torta? No, no, todavía no la he catao. La dejé encima al jergón cuando me la diste. Y luego cuando me fui a acostar... Porque no quedaba una mosca en toda la casa. Estaban todas patas arriba junto a la torta. ¿De veras? Pues no te la comas a mi anito. No, ya, ya, lo había cavilado. La he escondido para dársela al de la contribución. Me parece mentira que ya no te duermas. Aquello pasó para siempre. Gracias al tío Sabino. Oye, ese hombre es un sabio, ¿eh? ¿Quién me iba a decir a mí que un susto era la medicina para curarme? Qué magintie. Me ha que sacarte dormío de la cama y tirarte en metal alberca. Y los dos tiros que me quiso atizar cuando me quería salir. Con pólvora nada más. Anda, esta, ¿qué quería que fuera con balas? Qué talento el suyo. Sí, bueno, y aquí estoy, tan talento. Ahora que me ha quedado de irrisultar del despertar. Una tiritera que me asusto con un estornudo, fíjate. Pero ya no te duermes. No, ahora ni cuando me acuesto. Hace dos noches que no pego los ojos. Y todo eso por tu cariño, mira. ¡Cá! ¡Por la mojaura! ¡Por la mojaura! Desagradecía. Con lo que yo te quiero y en Tadía nomás da un abrazo. Eso no se pide. ¿Ah, no? ¿Eso? ¡Se da! ¡Pues ándate con cuidado! ¡No te arrugues los calzoncillos! ¡No! ¡Vaya, tía! ¡Pues mí, sí, sí, te lo tengo dicho! Tan y mientras te dure la tiritera que te dejó la cura por el hidroserapia, no te puedes arrimar a la novia. Tía, ¿no comprendes tú que las raíces nerviosas de los tendones están en Tadía hinchazonadas por el remojón y al ajuntarse a la calor corporal de un cuerpo femenino de mujer soltera te se amontona todo el tejido cedular? ¿Y ti es razón? Pues como si me dijera latines. Claro. Es que me explicaba lo médico. Ya. ¿Qué oírcir? Que el cuerpo humano de hombre es como una guitarra. ¡Ah! ¡Eso ya me suena más! La caja es la caja del cuerpo. Las cuerdas, los tendones. El agujero en medio, la boca. No seas burro. ¿No ves que está en la mitad? No, la boca, el estómago, señor. Que te arrimas a la calor, pues se te agarrotan las cuerdas. Y con las cuerdas agarrotas, ni andas, ni comes, ni toco. Así na' es. Y además, te puede dar un paraliz por todo el cuerpo. Jesús María José. O te puede coger el baile sambito. Bueno, enciendo guitarra es lo que más me conviene, ¿no? Con que a la labor. Y ojo con arrimarte a la novia. Pero bueno, bueno, vamos a ver una cosa. Si yo no me puedo arrimar a esta, ¿pa' qué me quiero casar? Pues pa' demónico, ¿es verdad? Sí. Retrasáis la boda. ¿En seguía? Pa' eso tengo yo el ajuar acabado, ¿en seguía? Bueno, mujer, el ajuar no. Que se lo puedes cambiar al aceitero por un traje pa' mí, pa' la función. Pero no es chanza. Oye, ¿y no hay más remedio? La salud. ¿Dimpués de la tercera molestación? Mujer, yo siento que nos hayamos molestados. Pues o nos casamos ahora. ¡O nos casamos dispués! ¡Dimpués te casas con el tío sabido! Pero, ¿qué estás diciendo? Pero, ¿lo estás sabiendo? Ojalá, ya se contentará. Lo primero es curarse. Con salud, pues tener mujer y hacienda. Sin salud y con mujer, tienes que tener uno que te ayude. Bueno, pues a curarme. A la labor. A la labor, ¿qué hacerle? Todas las melecinas son malas de tomar, pero yo me he propuesto curarlo. Y si hace falta otra impresión, se la doy. O se cura, o lo mato. A la consulta, se puede ir a la decisora de consultar. Adelante de malas, presto pasar. De mis dolencias, te voy a hablar. ¡A la consulta, ya se puede ir a la consulta! ¡A la consulta, ya se puede ir a la consulta! Llevo tres noches nerviosa y no sosiego ni pa' dormir. Sin contenderme una cosa que no me deja ni rebullir. Eso es peligroso y bastante dudoso, y sin el reposo tendréis desazón. Os dar hormiguillo por el colodrillo, como si el justillo fuera un exportón. ¡A la consulta, ya se puede ir a la consulta! Os debo a todas reconocer, y vuestros males remediaré. Miren usted, que maldita que soy, todo el cuerpo me da temblores. Yo quiero usted, que si tarde me voy, por si acaso es mi madre amor. Miren usted, que no pueda tardar, pues mi novio me está esperando. Y el muy burrito vive pensando, que me engaño yo. Miren usted, que no pueda tardar, pues mi novio me está esperando. El examen hecho no me ha satisfecho, pues lo noto al pecho con gran hinchazón. Y si el mal no es grave porque es de nacencia, dice la experiencia que haga precaución. ¿Qué es lo que he de hacer, señor corajero? Porque sin dudar, soplar, seguiré. Males son de mozas, cosas peligrosas. Es el desazón, me quedé asustada, de una agresión que voy a morir. Y una picazón, tan desesperada, como se ha hecho de correr a por mí. Para curaros tenéis que hacer esa gimnasia que os enseñé. Miren, que maldita que soy, todo el mundo que no te lo pones. No quiero ser, que sin nada me voy, no sé qué es lo que me ha dado. Miren, que no puedo acordar, pues mi novio me está esperando. Miren, que no puedo acordar y el rico 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 y el rico. Miren, que le engañó. Hoy en usted a dios, Dios sabido, le pagaré la lección. Porque un barril que se vio, que le gusta más que el jamón. ¡Hasta después, bienvenido Dios! ¡Aquí se está sentado con atención! ¿Acabaron de acercar la tierra de la andonada? Sí. Bien. ¿Tiene usted algo que decirme? Según estés para escucharme. ¿Qué? ¡Hable pronto! ¡Jesús, qué hombre! Entre todos se han propuesto volverme loca. Es... del amo. Del amo no quiero saber nada. Está quizás enfermo. Está bueno, gracias a Dios. Y sin volver por su casa. No quiere que seas tú la que se marche. Es burla, tío Sabino. Es la verdad, aunque te enojes. ¿Y qué? ¿Lo ha visto usted? ¿Por dónde para? ¿Qué hace? Por la linde del Carrascal nos encontramos esta mañana. Creo que había pasado la noche en la masía. ¿Y preguntó? Naturalmente. ¿Lo habló de volver? Sí. ¿Cuándo? Dice que cuando se te pase la ventolera o cuando el tiempo le dé la razón. La razón. No me quiere. No me ha querido nunca. Tú lo dices. Por obediencia, por obediencia al amo se casó conmigo. Por obediencia y por no perder lo que los dos nos dejaban. O a la angelita, la que quiso siempre sin que yo lo supiera. Dígale que no quiero verle, tío Sabino. Ay, válgame Dios, como cabiláis las mujeres. La licencia que os pueda echar de la cabeza a los condenados recelos. Es que me equivoco. Creo que sí. ¿Cree? Hable usted por la Virgen, si sabe algo. Que eso es lo que yo quisiera equivocarme. Estar segura de que partí de ligero. De que él no pensó en engañarme nunca. Si eso fuera así, tío Sabino, si eso fuera así, yo me arrodillaría alante a él. Le besaría las manos y en cruz le pediría perdón. Aurora. Pasa, Miguel. ¿Es cierto que quieres hablarme? Pa' eso te he mandado llamar. Pues yo me voy dentro a... Usted debe quedarse, tío Sabino. Que lo que tengo que decir lo puede escuchar todo el mundo. Tres días hace que Germán se apartó de mi lado. ¿Que se apartó? Que yo lo alejé. Hablaron por mí los celos y... Y si él se hubiera quedado en esta casa, la hubiera abandonado yo. Hiciste lo que debías. No lo sé. Quiso engañarte. Es posible. Calumnió por despecho a una mujer. Ella lo dijo. Y es cierto. ¿Acaso no le delata su propia huida? Eso es lo que me hace dudar de su culpa. Bien puede no volver, porque sienta el orgullo de la inocencia. El mismo que sentiría yo si me acusaran de algo que no hice. Es verdad. Ahora sí que hablaste tú y no los celos. ¿Y es por ese orgullo por lo que evita encontrarse conmigo? ¿Y es por esa inocencia por lo que teme que nos veamos frente a frente? Eso tiene otro nombre que el que tú le das a Aurora. Eso se llama cobardía. Eso no. La cobardía que da la culpa. ¿Cómo podría justificarse? ¿Cómo podría negar que le vieron salir de casa de Angelita? ¿Y quién le abrió esa casa? Entró aprovechando un descuido, como un ladrón. No puedo creerlo, Miguel. No puedo creerlo. Si en un principio cegué de rabia, ahora tengo haberme equivocado. Entonces, ¿miente ella? Por la Virgen Aurora. Entre unos y otros me estáis haciendo dudar de todo. Y yo no merezco este suplicio. ¿Me llamabas para esto? Para decirte que desde mañana puedes disponer del soto el parado. ¿Lo dejas? Lo dejamos. Mal puede cuidar de su hacienda. Quien tiene puesta su vida en otros cuidados. Para una mujer de tu temple no estaría difícil el cuidado de esta hacienda. Mi temple estaba en su cariño. Faltando el amo, yo no soy más que una pobre mujer. ¿Pero soy yo quien trae la desgracia a esta casa? ¿O ellos quienes traen la mía? Ni ellos, ni tú, Miguel. ¿Quiere usted decir que la Angelita...? Yo no puedo decir más. Yo no puedo decir más. ¿Y para qué? ¿Acaso me dice poco esta duda? Yo he de aclararla, cueste lo que cueste. ¡Esa es la verdad! ¡Tiene usted razón! ¿Qué sabes tú? Bueno, cuando un hombre habla solo, pues siempre tiene razón. ¿Hablaba solo? ¿Qué he dicho? Bueno, cuando un hombre habla solo, no hay quien le entienda. Ni uno mismo. Este todavía no me ha hecho el regalo de boda. Voy a recordárselo con política. Pues sí, señor, hoy ha sido. ¿El qué? Anda, la tercera molestación. ¿Ah, sí? Sí, y nos han hecho una de regalos. Bueno, hombre, bueno. Refajos, pañuelos, zapatos, camisas. Anda, si pase un pregóndola aceitero. Una cuartilla de judías, una cabeza de cerdo. Con perdón. Y creo que no me se olvida nada más. Ah, sí, una boina pa' la cabeza. Presentes como lo de esta boda. Jamás los he visto. Bien, hombre, bien, bien. Bueno, todavía quedan algunos amigos que no se han acordado de traerme alguna conseja. Yo estoy seguro que lo que queda de día se acordarán. Claro, hombre, claro. Claro, pues no debe estar muy claro porque no se entera de nada. Ahora me haría falta una faja nueva, ¿sabe usted? Es pa' los riñones. Como los tengo mal ha dado desde la cura el otro día en la alberca, ¿sabe usted? ¿Qué dices? Pues que me duelen los riñones. Pues una buena faja. De eso, de eso me molestaba yo hablando. Y cuanti más buena, mejor. Pues mira. Ya sabía yo que... Si te preguntan por mí, en los linares estoy. Sí, pero lo de la... Adiós. Bueno. Pues nada, que no tengo política. No, si ya debía de estar escarmentado cuando le pedía al amo el aumento de soldada y entendió que me despedía. Vamos, que si no me tiro al suelo me echan a la calle. En fin. ¿Qué hay? Romero. Romero. Sí, hombre, sí. Romero. El novio de la Julieta. Romero y Julieta. Menos chanzas que yo tengo mi nombre y la Catalina tiene el suyo, ¿eh? Ah, no está muy bien, buen mozo. Pa' acá. Pa' acá. Ha estado aquí el Miguel, ¿verdad? Lo he visto de salir. Pues si lo ha visto usted, ¿para qué lo pregunta? ¿Ha hablado con el ama? Yo qué sé. Este tío que no había más que alfatear de sazones. Habla, hombre, habla. Que ya te haré yo un buen romance a cuento de la boda. Pa' acá. ¿Ha habido tragedia? ¿Tragedia? Mira usted. Como vengo hasta aquí a hablar de cosas malas, le di un tosnicón que lo espiazo. Y te da, ay, zopenco. Pero, ay, ay, madre mía, ¿pero qué te imaginas tú en tu mente calenturienta que es tragedia? Ah, bueno. ¿Ves? ¿Ves lo que es la ignorancia y el cretinismo agudo? Mira, tragedia significa una lucha de dos que riñen. Y no se rompen más que la ropa. ¿Entiendes? Me entiendo. Tragedia viene de traje, animal. Pues de tragedia ni una mala faja, mire usted. ¡Damián! Ay, mala yo sí, pero no me podías llamar por señas. Pero, ¿qué haces tú hablando con ese tío enredador? Oye, tú. Sí, señor, enredador. Que por haber venido esto con cuentos están mis amos separados. Y por estar mis amos separados, no hay alegría para mi boda. Y por faltar esa alegría, estamos alicaídos como gurriones en día de nevada. Vamos, que nos vamos a tener que casar por el artículo muerto. Oye, pues sí que tenéis buena aquel para recibir besitas, ¿eh? ¿Pero usted es besita? Claro, peazo animal, claro que sí. ¿Pos sientes usted? Damián. ¿Está bien? A ver. ¡En la carretera! ¡Ay! No, no tenéis crianza. ¡Uy, uy, uy! ¡Calla! Mientras no diga nada, gordo, ¡calla! ¡Seis un par de burros! Dice seis y solo semos dos. ¡Seis dos cerdos cebaos! Oye, tú. ¿Qué es eso? ¡Ya es gordo! Sí, pero es de alimento. ¡Holgazanes! ¡Que robáis el jornal! ¡Ladrones! ¡Parasitos! ¡Parasitos! ¿Cómo? ¡Cara, pues que es que! Vamos, que es que... Si no corre, lo dejo mal dado. Fíjate. ¡Mía, que hicimos! ¡Parasitos! ¡Arrastrados! ¡Parasitos! ¡Arrastrados! ¡Vamos, que parasitos! ¡Tengo yo cara de parasito! ¿Eh? ¿Eh? A ver, ahora tú. ¡Uy! ¡Tú! ¡Tú tienes cara de parasita! ¿Cachis? Oye, Catalina. ¿Qué es eso de parasitos? No lo sé. Pero que es una ofensa muy grande, tenlo por cierto. ¡Por algo lo dejo para lo último! Mira, que mira, que... Anda, tira para la cocina, que como no vea el tío Sabino aquí, arrimaos, va a ver gresca. Sí, voy a acabar de preparar las hojuelas para cuando vengan los invitados. Oye, ¿las hace buenas? Mucho. ¿Quieres catarlas? ¡Me voy a comer una! ¡Una nada más! Bueno, mujer, una juente, para catarlas. ¿Y el ama? Atarear. ¿No se ha dado cuenta de que has llegado? ¿Le aviso? No. Ya es hora de que os dejéis de niñerías. Tú eres el amo y puedes hacer lo que quieras. Pero andar así, na, fuera de tu casa, y dando que parlara a la gente, a mí me parece que no es cosa seria. ¿Y qué tengo que hacer, tío Sabino? No podría resistir sus preguntas. Me faltaría ánimo para negarle la verdad. Y sin embargo, también me va faltando tesón para seguir de esta manera. Comprendo tu ahogo, Germán. También yo tengo que morderme la lengua para callarme, porque es triste ver sufrir y no poder dar la melecina. Si el amo levantara la cabeza, ya estaría agradecido, ¿ya? Si él pudiera ver el daño que ha traído a mi casa, el guardar su secreto, me diría que hablara. Es que se lo juramos. Y lo cumplimos. Hay una cosa que no me podió explicar. ¿A qué juiste la otra noche a casa de la Angelita? Y lo pregunta usted, tío Sabino. ¿He vivido acaso, desde el día que me enteré de lo de Miguel y la Angelita, podía yo sosegar viendo a mi mejor amigo, el hombre a quien tose lo debo, piensa casarse con la que fue amante de su padre? Es verdad. Así cumple un hombre. ¿Vienes a decirme que soy yo la que debe marchar de esta casa? Ni tú, ni yo. ¿Entonces? Vengo a que me escuches. Y a que me creas. Y harás bien en creerle, Aurora. Harás bien en creerle. ¿Qué más quisiera yo? Dime que no es verdad lo que te os cuentan. Que nunca tuviste na' que ver con otro cariño. Que te os mienten o se engañan, te os. Habla, Germán. Pero niégalo con pruebas que yo pueda creerte. ¿Todo eso necesitas? Pues no tengo esas pruebas que me pides. Y si las tuviese, tampoco te las daría. Germán. Por evitar tus palabras y tus preguntas, consentí en alejarme de esta casa, de mi casa, como un criado despedido. ¿Por eso? Por eso y porque tú no debes dudar de mí. Impues de lo que sé. No sabes na'. La gente, la mala gente, crees saberlo todo. Porque piensa mal. Pero tú, Aurora, ¿puedes tú pensar de mí como esa gente? Ellos dicen lo que ven. No siempre lo que se ve es la verdad. Yo nunca he dudado de tu cariño. Tus palabras han sido pa' mí como la luz del sol. Tú tienes el deber de creer en las mías. ¿Eso qué? Qué más pruebas que el cariño que te he tenido. No ha sido pa' ti. No he visto en tus ojos mejor que a otra moza. No fue por ti todo el afán de mi trabajo. ¿Quién es más pruebas? ¿Quién es más pruebas? Germán. En pena de mis amores, en mis temores, tengo pasión que en tu querer esperar llorándome, 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 ¿Qué te amaste en tu pecho? ¿Qué no puedo saber? Deme tu pensamiento, de al fin tu tormento, qué malo intento ya conocer. No me preguntes, aurora, por qué mi pena nunca sabrás. Por ti cantaba contento, a mí guardé mi pesar. mi cariño verdadero, mi vida entera, todo cuanto yo más quiero, por ti lo diera. Por ti lo diera. es que ya no me quieres, es que ya no me quieres, y estás cansado de mis amores. es que dudas del cariño que yo te tengo. si en tu pecho sana y nieve, mi amor es fuego, mi amor es fuego, porque seguir callando y al fin vivir sufriendo. Yo sé que siento delos, y al fin vivir sufriendo. Amor, no fingas si no lo sientes, que no se mienta ni se burla el corazón, que no hay pena por cien, porque matas con tus dudas el sentir de mi ilusión. ¿Por qué yo lo quiero saber? Yo quisiera decirte, mi querés. ¿Vas a verme, señáreme, tu color? ¡Guardias auroras! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi aurora! ¡Eres mi amor por ti! ¡Ay, mi aurora, yo te quiero! ¡Por lograr tu bien me muero! ¡Ay, mi ilusión dorada, vida mía, vida amada! Sin ti no puedo hallar consuelo, tus ojos me fascinan, para mí no hay otro cielo. ¡Ay, mi amor! ¡De pagar mi sueño fuiste, por ti he querido! Con tu amor mi dicha hiciste, por ti he vivido. Si por ti callé sufriendo mil sinsabores, ¿cómo he de estar fingiendo y de cansarme de tus amores? Si por ti sentí en mi pecho, su amor primero. Si te vi la vida entera, a te supiera lo que me quiero. ¡No sabes tú, mi aurora! ¡No sabes tú, mi aurora! ¡No sabes tú, mi aurora! ¡Mi tristeza es consuelo! Señor Jesús, yo no me abrazaría y mi querer sería aquel que mi alma soñó. Que en tu vida ser dichosa, yo quisiera que lo fueras. La amarga pena de mis temores, por mis amores se agarrarán, por ti me ha hecho un fiebre mío. La amarga pena de mis amores, por mis amores. La amarga pena de mis amores. Debo creerte. Quiero convencerme a mí misma que no hay más verdad que la de tus palabras. Sí, Aurora. Y si algún día deja de ser un misterio, todo aquello que hoy no aciertas a explicarte, podrás con orgullo decirme yo nunca dudé de tu cariño. Eso, yo nunca quiero dudar de ti. ¡Ateza! Sí, sí, por eso no me gustan los casorios. ¿Qué hay, Damián? ¿Puedo mirar, señor amor? Sí, hombre, sí. Bueno, pues, que sea usted bienvenido a su casa. Gracias, hombre. Ahí lo tienes, en víspera de boda. Bueno. ¿Verdad es? ¿Mañana es el buen día? Veremos a ver si es bueno. Que lo mismo graniza. ¿No parece que te casas con mucha ilusión? No, sí, señora, sí, sí. Es que estas cosas del casamiento, bien mirado, no tiene más que una cosa buena. ¿Cuál? Los regalos. Y la moza que te llevas, ¿no es na? No, si... Si no soy yo quien se la lleva. ¿Ah, no? No, no. Es ella la que me lleva a mí. ¡Señor ama! Mírala. Con licencia, el amo. Venga, echar un ojo a los florones, que no sé cómo van a salir. Pues, ¿qué te pasa? No lo sé. Debe ser que, pensando en mañana, ¡me sequeban todos! ¡Ay! Bendita emoción, la de esta víspera. ¡Anda, vamos para allá! ¿Mándaste alguna cosa más? Puedes marchar. Ya. ¿Se podrá usted creer que en Tavianaide me ha regalado una faja? Ya es desgracia, hombre. ¿Verdad usted que sí? Sí. ¿Ha dicho usted que era desgracia? Eso dije. Es una desgracia, ¿verdad? Que no hay remedio. Que no tengo política. Vamos. ¿Qué viene usted a buscar aquí? Lo que quiero. ¡Fuera de aquí! ¡Anda ya! ¿Qué ocurre? ¡Nada! ¡Como lo coja solo en la verea! ¡Zopenco! 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 ¿Está solo? ¿Por qué lo preguntas? ¿A qué ese misterio? Por ti lo hago. Vengo a darte un recaudo de ella. ¿De quién? ¡Qué pregunta! ¿De quién va a ser, hombre? ¿De la angelita? Y esa mujer no tiene que acordarse de mí. Allá vosotros. Yo cumplo y... ¡Usted cumple marchándose ahora mismo! Pero... ¡Ahora mismo! ¿A que no puede seguir el romance? Pa' verte, Hera. Creo que quiere decirte... Quiere ser mi ruina. Al amanecer dice que te espera en el chozo de la cañada. Váyase. Váyase porque si no... Hombre, sí. ¿Qué le digo? Decirla. Eso. Sí. Dígala que voy. Bueno, ya hay romance. Ya hay romance. A ella la convenzo con menos trabajo. ¡Márchese, hombre! ¿Quién sabe si Dios me lo prepara? ¡Al fin! ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí? Me levanta en prudencia. Por lo yo quiero reír. Y se traicionabas. Y ruin me vendías. Al parque calar de pensabas. Burlar con engaño, mi amor. Mentira todo... Es ella... La que mintió. La que detenía. Por favor. La que? Y la que? No? No! No, no, no. O sea... No, no, no... Mi vida es un tormento, detiene valor de fe, no intentes disculpar tu maldad, les llames de su tormenta, lleno de odio de fe, no engañar. Por la amistad jurada, debiera no dudar, no recuerdes la amistad pasada, pues sea que repara, quita aurora. Bien finge de ese modo, ocultando su vileza, y no tiene la nobleza de acusarse sin temblar. ¿Qué dices? Demuestra que en su pecho hay tan solo cobardía, y no tiene su falsía, que se humilla sin dudar. Cobarda y humillado, no es un malo a su trate. Pues muestra tu coraje, quiero ver yo si tu rabia responde al odio que siento yo. Es esto, es que estáis locos. Sí, están locos, tío Sabino. Tío Sabino. Sufro cual el cautivo que sus cadenas no ha de romper. Calio por el amigo, el secreto que le curó. Morir quisiera, y así callar, que hablar no puedo, queriendo hablar. Porque quiso burlar mis amores, porque, porque quiso sembrar sin sabores, porque, porque quiso perderme y así corresponderme. Cobarde me ha engañado, maldigo su traición. Cobarde me ha engañado, maldigo su traición. Cobarde me ha engañado, maldigo su traición. Johhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo que no te olvidaré, no hay boda sin baile, ni baile sin cantar, ni casario sin amor, ni hay amor sin rebañar. Bailemos, bailemos, que es día de gozar, porque me he casado yo y ha de ser boda sola. Peor que no te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré, no hay boda sola, que es día de gozar, porque me he casado yo y ha de ser boda sola. ¡Gracias! 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 ¡Que no estoy tranquilo, eh! ¡Que me parece, me parece que he metido el remo! ¡Oye! ¡Mía, qué ave chucho ha llegado! Como venga a guarnos el casorio, no vuelve a hacer una copla en su vida. Aurora, con tu licencia. ¿Qué aquí usted? Decirte algo que me está mordiendo por dentro. No quiero escuchar más historias, tío romancero. Escucha que esto no puedo callarlo. Es cuestión de conciencia. Germán. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Donde le esperaba la angelita. No es posible. Donde le esperaba la angelita y donde les habrá sorprendido el Miguel. ¡Jesús! ¡El sitio! ¡Qué prudencio! ¡El sitio! El chozo de la cañada. ¡Germán! ¡Miguel! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de mi marido? ¿Qué temes, mujer? Yo no he matado a nadie. Es ella la que me ha matado. Pero, ¿y Germán? Germán, quiérelo, quiérelo mucho, Aurora. ¡El amo! ¡Germán! ¡Germán! ¡Aurora! Yo no podía hablar. Miguel, tú lo has oído de boca de ella. Qué ajena estaba de que la oía. ¿Pero por qué fuiste? Quise hablarla al corazón por última vez, pero no conseguí nada. Sí, hablaste al mío para que cayera la venda. Pero... Tú lo sabrás, Aurora. Yo no quiero saber nada. Vencí los celos. Nunca quise dudar de ti. ¡Ni yo de ti! ¡Ni yo de ti! Venga, hombre. Venga, hombre. A sus locuras, a sus intrigas de romancero, deben estos el ser felices y yo el no ser más desgraciado. ¿Qué te parece? ¿A que le regalan esa y la faja? Bueno, venga fiesta, que hoy es día grande para los del Soto. Y con fiesta acaba mi romance. Y hubo en el Soto alegría y vino y baila en la boda. Y así termina el romance. Aquí paz y después gloria. ¡Ni yo de ti! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.